buenas tardes mis amigos tu amigo Salvador Avila desde aquí desde San Antonio de la Calera voy a sacar este vídeo cortito para que miren cómo se trabaja en pareja vamos muchachones y miren dónde me encuentra este muchachón cómo está buenas tardes dígame su nombre para la gente que no lo conoce Antonio Huerta Varela de CosaLima de CosaLima es todo Antonio Varela Huerta de CosaLima qué es lo que va a hacer usted con esa rosadera vengo de casanguear hierro ahí con los rojos ándale todo ya terminó el día pura raza chambeadora de San Antonio de la Calera oiga me encuentro con pura gente chambeadora de San Antonio de la Calera mire aquí a mis espaldas está una pareja aquí que andan trabajando todo el tiempo en pareja verdad voy a voy a visitarlos a llevarles una agüita quiere una agüita bien en esa yalera cargo agüitas para regalar agarre una no alcancé para cervezas aquí por este lado porque ustedes andan de guacaguama para arriba no yo ya no tomo ah qué bueno hace dos meses hace dos meses por venir tomados no pues hay que cuidarnos y dejar de tomar pues miren qué bonito van dejando miren usted anda ayudándoles también hacer esto a limpiar acá acá para dónde está esta pareja y esto por qué lo limpiaron acá a mi izquierda acá ahí van a arreglarla y ampliarla para acá para atrás de quién es esta casita perdón el meño le desma ok ok rodríguez meño rodríguez ande el hermano de rodolfo y de Norberto rodríguez así es buenas tardes muchachos cómo están vengo a traerles vengo a ver cómo trabajan y a regalarles una agüita les parece bien ahí le va seño y me mira y agarra la rozadera porque se va a poner a trabajar o no soy bien recibido sí cuál es su nombre para la gente que no lo conoce a ver ándele bien chambiadores yo diario los miro temprano yo me gusta salir temprano a caminar y este muchachos o esta pareja los miro que se van tempranito a trabajar en una moto por allá me los encuentro en el ejido de san Antonio de la calera así debe ser la vida así van dejando de limpio miren para allá y aquí está lo que están haciendo lo que van cortando así es y qué bonita tardecita miren esas flores muy bonitas me encuentro aquí lo que es la carretera que va de la salida de la calera a el plateado por ahí atrás está la casa de don enriquito ledezma ya no sé si se acuerdan un señor ya mayor de aquí que le saqué unos vídeos hace unos años pues él todavía vive acaba de cumplir cumplir sus 100 años no hace muchos días estamos hablando de unas dos a tres semanitas por allá el plateado de joaquín amaro hasta allá hasta el fondo y aquí con esta linda tardecita hacia donde el sol cae ahí al frente el cañón de tlalterango amigos así es por aquí en esta división tenemos el carrizal y por aquí está la derecha pues diríamos que con el clan así es y aquí está la carretera que va para villanueva mándale saludos a toda la raza de san antonio de la calera sin importar donde se encuentran en eeuu usted es de aquí de la calera residente tiene residencia de aquí de la calera entonces ya se puede decir que ya casi casi va para la ciudadanía oiga una pregunta yo siempre me he preguntado yo porque yo otros años que he venido siempre los he visto trabajar en pareja en juntos mi pregunta es nunca pelean qué bueno digo yo me refiero que pues que andan todo el día trabajando y a veces que pues a lo mejor puede salir algo mal uno nunca sabe verdad pues esa era mi pregunta si verdad si se van a llevar a zacatito no pues no 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 tengo animales ya oiga tampoco tengo caballos sale muy caro tener un caballo aquí cuando no estoy así es y así el tráfico miren así se convive entre amigos cuando pasan se saludan todavía estamos en una comunidad donde todos nos conocemos y nos damos el saludo de adiós o buenos días o buenas tardes y miren aquí la pareja sigue trabajando no paran son unas maquinitas con una rozadera hasta allá hasta dónde van a darle por allá por hoy y le van a seguir mañana más delante mañana le seguimos allá por la parte de adentro ah qué bueno y ahorita vamos a dar con la máquina una emparejadita andele pues muchachones gracias por la entrevista gracias por gracias por compartir su trabajo que andan haciendo ahorita en la tarde yo les agradezco mucho su tiempo porque yo lo que trato es de no pues iba a decir de no entretener la gente pero en realidad lo estoy haciendo pero con todo el permiso de ustedes gracias por su tiempo muchas gracias igual hasta luego ahí estamos muchachones hasta luego buena tarde sigamos pidiéndole a dios que llueva porque se van a ocupar ya viene el tiempo de los elotes y y se hace falta el agüita todavía si esperemos que siga lloviendo ándale pues buenas tardes gracias